¿Por qué tienes ojeras esta tarde? ¿Dónde estaba amor de malvada? ¿Cuándo busqué tus pálides cobardes en un nuevo silencio del almohadón? ¿Tienes la línea pero tu labio es fría? ¿Tienes la línea pero tu labio es fría? ¿Algún beso de pecado, de sospechón? ¿No sé quién te daría? ¿Yo que estoy seguro que lo brindamos? ¿Qué es lo que tienes ojeras esta tarde? 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 Un labio fría, friando, algún beso me regalo, beso que yo, no sé a quién te daría, pero que estoy, seguro que te lo acabo. ¡Oh, oh, oh, oh! Te guié de mi castigo, ¿y por qué me cansaste de esta pena? Si sabes, hay amor, tú bien lo sabes, que tú eres mi amigo. Mi amigo, mi amigo. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh!